bienvenidos sean a un vídeo más de autos de méxico en esta ocasión nos encontramos aquí en el tianguis del automóvil el tapatío en los cruces de la calle caicen donde esta ocasión vamos a ver automóviles y camionetas para trabajo es esperando y sea algo de lo que anden buscando pues bien vamos a dar inicio pues miren vamos a dar inicio aquí con este primer automóvil es un honda acor está muy bonito este es una línea muy bonita de auto el color gris osfor hace resaltar bastante todos sus componentes vamos a conocerlo más a detalle así luce el quemacocos por la parte de arriba vamos a conocer los interiores de este honda acor conozcamos los interiores de este automóvil es totalmente equipado cuenta con mandos al volante de sus asientos tapizados en piel que lo hace lucir bastante el interior cuenta con quemacocos aquí el área de la palanca de velocidades automático amplio tablero trae pantalla aire acondicionado un automóvil muy equipado vamos a ver la parte de atrás la parte de atrás bastante amplio muy cómodo y lujoso con sus asientos en piel conozcamos las características generales de este automóvil es un honda acor 2009 es seis cilindros trae placas de jalisco todo pagado asientos en piel quemacocos llantas semi nuevas el precio lo traen en 154 mil pesos un automóvil con 138 mil kilómetros pues miren enseguida vamos a ver una camioneta familiar como les comentaba nos encontramos aquí en la calle acá con el cruce de la calle se son camionetas muy amplias muy familiares vamos a conocerla más a detalle es una x-trail vamos a conocer los interiores de esta bonita camioneta nissan x-trail pues veamos aquí el interior de esta camioneta muy bonito su interior una tapicería en color beige que hace resaltar mucho el interior mandos al volante seguros y vidrios eléctricos trae un amplio y panorámico quemacocos vamos a conocerla por la parte de atrás miren vamos a ver aquí la parte de atrás una camioneta bastante amplia muy cómoda su tapicería está en perfectas condiciones está muy bien cuidada trae salidas aquí para el aire acondicionado conozcamos las características generales de esta camioneta es una nissan x-trail 2009 trae su factura original ha traído un solo dueño camioneta cuatro cilindros se encuentra todo pagado trae 129 mil kilómetros y el precio la traen en 155 mil pesos miren a continuación aquí tenemos un automóvil toyota yaris esos que son autos pues muy bonitos muy rendidores y económicos vamos a conocerlo más a detalle un poco más a detalle un poco más a detalle Gracias por ver el video. Vamos a conocer los interiores de este Toyota Yaris, el sistema de vidrios es manual, seguros eléctricos, el volante es básico. Vemos aquí la tapicería, automóvil estándar, trae pantalla, amplio tablero. Vamos a conocer la parte de atrás. La parte de atrás de este automóvil se ve muy cómodo, espacioso y la tapicería se ve en condiciones buenas. Conozcamos las características generales de este automóvil. Es un Toyota Yaris 2008. Es cuatro cilindros, aire acondicionado, estándar, se encuentra todo pagado. Trae placas de Jalisco, 129 mil kilómetros y el precio lo traen en 128 mil pesos. Pues oigan, miren, aquí tenemos una camioneta lista para la chamba. Es una Nissan D21. Está muy bonita esta camioneta, se ve muy bien cuidada. Vamos a conocerla más a detalle. Cuenta aquí con sus rines originales de la marca. Retrovisor original. Amplia ventana. Vean aquí la área de la carga, que se ve en muy buenas condiciones la base de madera. Su estructura, todo muy bien. Las llantas están semi nuevas y la parte acá del chasis se ve muy bien. En pintura y carrocería se mantiene con muy buen cuidado. La parte del frente es todo original. Conozcamos la cabina. El interior, así como se percibe del video, es todo original. Los asientos, la parte del cielo, una camioneta estándar. Volante original. Conozcamos las características generales de esta camioneta. Es una Nissan D21 2004. Es estándar, trae baja total, llantas nuevas, cuatro cilindros. Esta camioneta está lista para la chamba. El precio está en 128 mil pesos. Para cerrar el video que hemos estado viendo aquí en los cruces de la calle K y C, vamos a ver este automóvil compacto. Es de la línea Volkswagen Gold. Está muy bonito. Pues chequémoslo más a detalle. ¡Gracias! 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 Vamos a conocer los interiores de este Golf. Conozcamos aquí el interior. Los vidrios son básicos y seguros eléctricos. Volante básico también. La tapicería se ve en muy buenas condiciones. Son asientos cómodos. Automóvil estándar. Trae aire acondicionado. Se ve muy bien. Vamos a ver la parte de atrás. La parte de atrás es muy amplio. Auto cómodo. Conozcamos las características generales de este automóvil. Es un Volkswagen Gold 2018. Trae su factura original. Único dueño. Es estándar. Aire frío. Y el precio de este auto lo traen en 169 mil pesos. Conozcamos las características generales de este automóvil. 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 Gracias por ver el video.